¿Quieres un personaje gamer pero totalmente gratis sin necesidad de gastar robux? Está bien. Bueno yo también pero no tengo para comprarlo así que les mostraré estos que he creado para ustedes. Nos equipamos esta personaje gratuita que les dejaré en la descripción del vídeo. Le quitamos los lentes, le quitamos el pelo, le quitamos la cara, le quitamos toda la ropa, lo hacemos pequeño y ancho. Le deseleccionaremos el torso, le ponemos estos tenis gratuitos en ambos pies. Aquí tenemos 4 opciones podemos escoger la cabeza cuadrada, el cubo gratuito, la caja de amazon o el sombrero negro. Yo me quedaré la caja de amazon porque es gratuita y se ve mejor en estos personajes. En el editor de tono de piel pondremos el color correspondiente a la toallera que usaremos, en mi caso es cabeza negra, torso y brazos rojo claro y piernas rojo oscuro. Por último seleccionamos alguna de estas camisetas que les dejaré en la descripción totalmente gratuitas junto a un vídeo para mostrarles como subirlas a roblox. ¡Suscríbete al canal!